¿Está el artista adentro? Sí ¿Ya puede salir? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todo, cumpleaños feliz Es que no han venido, ni Zapatero, ni Rajoy, Carmen Me ven a tomar por culo, pues Happy Barry Bordi, Happy Barry no sé qué Happy Barry no 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 se oye nada, coño Happy Barry tuyo, maricón eres tú El doble de Ricarri Happy Barry, la puta soy yo Soy como la Pantoja, voy a que veo, voy a que se me tocan